Estamos pegando, despegando este cortecito. Ánimo compadre, ¿cómo anda? Su compadre de aquí tiene que dar el estribo. Andamos a hablar con un señorón. Anda, espalda, que se quiere presentar ahorita. Mi compadre Beto Peña, compadre. Casi no trae cocinero hoy, parente. Hombre, hijo de la chingada. Sí, más gracias compadre aquí por recibirnos aquí en su casa, la verdad. Pues al millón, ya sabe. Hombre, gracias, gracias. Vamos a darle. Vamos a grabar una carnita asada. Improvisada. Improvisada. Con mi compadre Beto Peña. Era sin querer queriendo. Así es, así vamos a ver a ver qué sale. Ahí vamos a estar lechando. Así que te lo acabamos de cita para que vean nada más qué chulada. Y la pluma, viejón. Hombre, esta pluma está exótica. La pluma de Pobreal. Hijo de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Con unos ribaecitos nomás, humildemente, mira. Hijo de Dios. Ahorita vamos a probarlos nomás, a ver qué visto bueno. Acabamos de matar la vaca. Y el becerro también. Y el becerro y el torete para que saliera el corte. Casi. Casi, casi fresquecito, recién salido. Sí, señor. Así nomás, ahorita vamos a estar echándola ahí. A ver, compadre. Temita, ¿qué falta? Para que abra bien la garganta, ¿no? Para que abra bien la carnita asada. Si me toca a mí, que le toque a él. Al cabo está regular. Yo no ando pisteando mucho, pero... Pero poquito sí vas a ayudar. Arre, pues. Un mezcalito, un mezcalito de Oaxaca. Chulada, la neta. Vamos a echarle, pues. Veracuara, solito de Oaxaca. Para que no se haga licio. A ver. Hijo de Dios. Ay, Dios mío. ¿A qué sabe? Como agüita, ¿no, mamá? Sí, como agüita, como agüita natural. Échale. Yo lo voy a llevar un poquito, compadre, porque... Sí, sí, porque ya llevo como cuatro también. Ahí está, saludcita, señores. Ánimo, ánimo. Vamos a seguirle aquí, compadre. Ay, ay, ay. Para cerrarla. Ahí estamos. Hoy nomás. Como escucha de fondo. ¿Quién es? Casi nadie. Compadre, platícanos. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con ese que grabó? Grabaste una apenas en Mazatlán. Le estás haciendo en vivo, ¿no? Sí, grabamos. Allá en el rancho con mi compadre Jesús Uriarte. Lo sacamos en vivo. A caballo. Muy bueno en Teotorreo. Sí, sí. La banda Recio Macizo. Sí, no, pues. Ahí en Caliente. Los músicos se arriman en corto. Ahí en Mazatlán. Ahí todo. Los temitas que tocaste por ahí de los selectivos. Grabé el disco Cínico Sincero. Esa es la buena. Apenas. Que fue diciembre, enero que lo lancé. Y hemos trabajado ahorita con esos temas. Está chulada. Cínico Sincero, Soy Nada Sin Ti. Viene un tema. Todos los temitas inéditos que están ahí metidos. Son de todos los compositores. Del Julión. El compa Moreño. Buenos temas que vienen ahí. Tienen que escucharlos para que se metan en Spotify. Y busquen el lado del Cínico Sincero. Pues esta rola ya estuvo en primer lugar. Es por ahí en la noté. Que estaba pegando macizo en la ropa. Estaba sonando Recio. Ahí anda sonando todavía. Pues apenas. Sí, apenas está quemando. No tiene mucho tiempo. Pero fíjate que apenas la montamos en vivo. Ya la estamos cantando también. Y bien, pues. Les gusta toda la raza. Está buena, está buena. A todos los pachangueros. Se me hace muy pegadita a la otra, güey. El quemado. Sí, sí. Trae el mismo arranque. El quemado. Sí, es que es el mismo. Está buena. O sea, les ven balinas. El mismo estilo, güey. Sí, la neta. Pero ahora ya vamos a grabar algo nuevo. ¿A poco? ¿Viene nuevo algo? Con guitarra, con norteño. Ahí vienen varias opresitas. A todos, madre. Sí, porque también vamos a hacer equipo con uno de los grandes ahora. A todos, madre. Ya fue la va a ver con quién. Sí, 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 sí. Todo. Lo quemas con su... ¿Qué crees? Como el cortecito. A su tiempo, suavecito. Que se vaya dando. Para que tenga el juguito que necesite. Si Dios quiere. Hoy nos agarramos de la chamba. Andamos trabajando los caballos. Ya nos la pasamos aquí, compadre. Trabajando los animales. Dime, dime una. Reparándolos para los cementos, los espectáculos, los jarepedos. Siempre que anden al cielo. Échame una rutina de evento peña. Un día a la mañana que hay que hacer tarde, noche hasta que te duermes. Mira. ¿Cuántas hasta que te duermes? Que no te pases ni letaña de con los tarragaños tú. Eso es diario. A todo, abuelo. Me levanto. Me echo un taquito. Y para arriba del cuaco. Ahorita, tengo días que no monto mucho porque... Pero yo una lesióncilla. Sí, andaba con el vince de tercer grado. Ya andamos ya... Un poco mejorados, pero... No puedo dejar de montaje, compadre. Me encanta andar de arriba del caballo y no hago caso. De arriba del caballo, casi. Voy a descansar esta semana unos diez, quince días más porque... Hombre. Ya tengo como un mes. Sí, 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 sí. Pero lo bueno es que no pasó más. Sí, hombre. Pero cuando se reactive, ¿qué es la rutina? Pues arriba del cuaco. Arriba del cuaco trabajando. Tenemos ahorita aproximadamente treinta caballos de rienda. La mayoría están... Tengo unos diez ahorita ya terminados. Ya los que son para el show listos. Sí. Y los demás, los potrillos y caballos que ya vamos avanzando. Pues diario. Estar sobre ellos, pues respetiendo la rutina, respetiendo las cosas. Amare. Para que vayan avanzando, pues porque... Los dejas dos, tres días y ya es un poco más... Se retrasan, se retrasan. Sí. Con cualquier caballito. Tienen que ser como un cabezo, como un atleta, todos los días. Exactamente, entrenarse todos los días. Ahí le va. ¿Te ocupa la pincita? Me dice, ya está. No, ahí está, ahí está. Ahí jala. Ahí va agarrando, apenas esta como que... No, ahí va, apenas agarro el caraboncito también. Sí. En lo que ya se prendió la chingada, no más que... Pero machín. El churrito también está sabroso. Ahí como no queriendo, no más. ¿Eh? Así es fácil. No más que chulada. A ver, mucho, ¿por qué platicar? Estará ahí al pasito, al pasito. Vamos a ir echando unas de harina. Vale, Beto Peña. ¿Por qué hay Beto para un ratote? Señor. Hijo de Dios, y que se agarren, señores. Sí, señor. Que se viene lo mejor. Así anduvimos sacando las chambas estos fines de semana. El martes trabajamos en un pueblo, San José de la Paz, se llama, aquí para el lado de Arandas. ¿Por qué has visto que publicas en tus redes sociales? Sí, pues. Pinches fechas hasta la madre. Acabamos, medios cansados. Pero bien. Pero también, es lo que también tengo que te gusta, hombre. Y la neta, comparte bien. Compadre, te voy a sacar eso para que veas. A ver. Es una tablita. A ver, ahorita un rebaicito, un rebaicito, señores. Ya, qué atento. Me voy a poner bonita aquí la plática con el compadito Peña. A ver, su favor de acá recibirnos, estar aquí en chinga. Todo lo que hable, Beto Peña, se va a estar escuchándonos. Con su familia, en verdad, hombre, sin suerte. Hay que quejarlo. No te malas. Esas son unas rolas en vivo que aventamos también con la banda maravillosa. Esa mera. Es la que acompaña a Karim León en la gira de Estados Unidos. Esa bandita? Sí. Pues toca reciera. Bueno, los vocalistas. Y esta banda, la llanogrande de Utlán. Voy a llevar esta para acá. Traigo la. Aquí traigo una navajita. Ahí traen. Este de sierrita, mira. Vamos a poner el chilito. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué me faltó? Me faltó este. Unos limones. Hombre, ahorita contamos de la limonera. No te apures. Un ribaicito, eh. A ver. Pura selección. No, y este no crees que me gustó mucho. Ahorita el otro va a salir más bueno. Este está terminado. Tiene uno grueso y un chilmón. Ah, está bueno. Está sabroso. Pedro, deja un pedacito para la chiquilla, no sé qué es la chiquilla. Sí. ¿Primero los niños? Primero los niños, como el Titanic. A ver. Primero los niños. Vamos a echarle aquí nomás. Espérate, deja un pedacito sin saldo. Sí, ya lo escuché. Bueno, ahí está, esos dos. Este está bueno. Hijo de su madre, ¿qué sabrá? A ver. Hoy nomás. A ver. Compañero. Este pinche estilacho italiano. Arremanguese, este es pedazo usted. Javier, siguiente pedazo yo. Ánimas. Vamos a calarlo. Ay, amigo. Oye, está bueno. ¿Está marginado? ¿Pura sal? ¿Pura sal? ¿Pura sal? Es la compañía. Es la compañía, por eso sabe bueno. ¿Qué? ¿Amos a la? Le voy a levantar otro. Le voy a levantar la izquierda ya. Ya corta el para que coma. Sí, ya empezamos. Ya regresamos. Yo le un pedazo para los previos. Sí, señor. Oí la rola que va al chingazo, ¿no? Está buena. Bueno, vamos para que escuchen. Es una michelada al estilo Beto Peña. Al estilo Beto Peña. Pero explica después que lleve. No, bueno, pues ya que si le explico mucho, compadre. Me van a copiar la receta. ¿Se acogó el secreto? Ahorita verán el secretito que traigo guardado. ¿Qué hijo de Dios? En una ocasión, voy a platicar una chusca. Vino mi compa Fidel Rueda. Y ya le preparé unas micheladas. Mi apodo es Beto Micheladas. ¿Le gusta? Sí, y le voy a llamar a mi hijo. Compa Beto, si no lo hacen la cantada, hijo, pone un posto de micheladas y lo va a pegar. Me chingó con eso, ¿no? ¿Y con el aguachille? Bueno, ya sé, ya le echamos. ¿Quién está? ¿Visiste algo con él o con Fidel? No. ¿Visita, visita? Sí, sí, aquí caía para acá el viejo. ¿A toda madre? A visitarnos un rato. ¿A ver, lo también me gusta apenas llevar? Sí. Para que chille, dijo el que chille, ¿no? Este carrito está bueno, ¿ahí? ¡Que chille! ¡Que chille! Un saludo para el compa. Buenazo para sacar carnitas. Mira. Este es todo el secreto de todos, mira. No, no, no le digas, no digas que es. Mira. Pero son bolitas como de chamoy. Son unas bolitas mágicas. Sí, ahorita dejamos. Que me haya mucho detalle. ¡Viste! ¡Qué honor! ¡Clima está bueno! ¡Clima está bueno! ¡Clima está bueno! ¡Clima ahí, por favor! Dejadme el sombrero, compañero, porque si no me siento vaquero. Puros corredores, me dedico ya. ¿Hay que adaptarlos a lo que digas? Sí, señor. Porque gustamos. ¡No puedo voltear tanto para la cámara porque ando todo chueco. Pero esto es así, mira. Y se vino el agua, señores. Sí, señor. Que llueva. Dijo el señor del rancho. El agua es la divina providencia. Es bendita nombre. Es la divina providencia. Sí. Déjalo para que lo vean. ¡Ay, no es perro! ¡Hijo de Dios! Mira, compañero. Esto tiene que ser con el mismo cuchillo de la carne asada, señores. No te agarren otra cosa, por favor. El mismo sabor, es el sabor del caldo de todo. ¿La carne asada ya sirve? Sí. Nada. Señor. Vamos a probarla. Ahora le pongo un vacasoso de alta. Mándese cuándo. Esto no se vale. Este le seguimos. Nada. Es lo que hay. El campeón nacional, nació en unión de Tula, hijo de un gran semental, igualito que su padre, nunca tuvieron rival. Su dueño Arturo González, a quien voy a mencionar, lo querías como a un amigo, por su forma de bailar. Como gritaba la gente, cuando lo echabas a andar. Como todos ya sabemos, la muerte ha de llegar. La mañana de octubre, el cuaco no redinchó más, de un bolito culminante, no se pudo levantar. Yo con esta me despio, recordando al ejemplar, dichosa de mi montura, que fue la última en usar. En mi rancho, la Galeana, un campeón descansa en paz. ¡Ay, compadre! De lo que se viene, hijo de... No llore nomás, acuérdese. ¡No, hombre! Ahí le va como me gusta. Ahí, ahí, ahí andamos platicando ya hasta de más. Sí, señor. Pero, pásate a Vanecita para enfrente, porque están dándote la espalda y van a decir que... La vamos a hacer caminar nomás para atrás. Sí, 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 sí. Pero sí, compadre. A mí me gustaría saber cómo Beto Peña, que ahorita el que conocemos, el señorón que conocemos ahorita, ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca? ¿Quién lo padrina? ¿Cómo sucede el asunto? ¿Cómo aventamos el tiro para echar a lo que ahorita conocemos como el señor Beto Peña? Fíjate, como te lo platicamos hace rato, el compa Chibi Zárraga fue el que más me echó la mano. Para una tica del escenario. En esto de la música, yo lo seguía como hasta ahorita lo sigo. ¿A sus shows? Sí, a los shows aquí cuando venía a Jalisco. Y dije, viejo, yo ando cantando, quiero echarle ganas. ¿Cuántos años tenías? Como unos... 17, 18. Ah, 17, 18 años. Ok. 19, no sé. Écheme la mano con un temita por ahí que tú tengas que no le sirva. ¿Lo que le sobre? Sí. Y total que me apoyó con el tema de Sanidad a Pasar. El tema de Espinoza Paz. Me dijo, me acabas de mandar dos temas de Espinoza Paz. Anímese con esto, ¿no? Pues yo encantado. Le dimos. Sí, madre. Y gracias a Dios, esa canción nos llevó lejos. Gracias al apoyo de Sammy o Videorola también que siempre nos apoyó al 100. Le mando un tremendo saludo al viejón. Y ahí desprende la carrera de Beto Peña sin ser nadie, sin ser... De abajo, pues, le costó, le costó. No hubo que yo te ayudo a impulsarte. No, entonces... Picar piedra. Y ahí le dimos, le dimos para adelante. Y gracias a Dios aquí estamos. Ahí vamos poco a poco. Vamos con los proyectos todavía de canciones que vamos dándole. Y dale para adelante. Tiene que platicar la que dijo que andaba ahí, que no le gustó. Ya estaba con Chuli Zarraga allá en Mazatlán. Porque allá grabó, ¿no? ¿Dónde grabó? Sí, Mazatlán. Ok. Y que no le gustó y que dijo, no me gusta este pedo. ¿Qué te dijo Chuli Zarraga? Salte, vamos a dar. No, era Julión. Ah, esa fue con Julión. Sí, sí, sí. Ok. Era Julión que le pedí. Yo le dije, oiga, pues, écheme la mano con un estudio. Es que yo empecé a grabar aquí en Guadalajara. Ya no me... El sonido de la banda... Buscaba otro asunto. Era más... El sinaloense, el Mazatlán. Entonces, écheme la mano con un estudio por allá, viejo. Simón, va y se va a estar al lado. Y allá le dimos. Empecé el... Ahí fue el primer disco que grabé, pues. ¿Cómo se llamaba ese disco? ¿Cómo se llama? Quiero que seas mía. El primer temita que lancé y eso. Esa es una canción es mía y covers y todo. Y cuando graba y llega... Y le dimos y a chambear. Que dijo, ¿qué? No me gusta y que la del malecón, la del malecón. Ah, ya. Esa fue la de Chuy. Esa sí fue con Chuy. No sabía, chingado. Resulta que estábamos grabando y estábamos nerviosos como todos. Entonces, me dicen, no, véngase, tranquilo, véngase. Vamos a dar una vuelta en la troca y la chingada, la malecón. Vamos, vamos. Echame el disco ahí para escucharlo ahí en el carro, pues, para que... Para agarrarle esa boda a la canción, pues, porque hacía falta agarrarle más el rollo, pues, a la rola. Entonces, nos fuimos a dar la vuelta al malecón de Mazatlán y ahí cantando la rola. Ahí, ahí. Ya, entonces, ya le agarramos el gusto. Volvimos al estudio y la grabamos. Y chulada quedó, pues. Y ahí nació un tal Beto Peña. Yo no sé si lo cortó, pero este, hijo de la vega, está recibe, hijo de la chingada. Ah, viejo, vado. Venga, venga. Ay, hijo de Dios. Mire. Este es uno de los... De los que traigo ahorita en la show. Con Calle of Rician, 8 años. Está recibe, güey. Chulada, pues, ahí. Está terminado de alta escuela, de paso español, de paso español, de paso. 8 años, está en su mero pinche mole. 8 añotes, pues, está en Coacón. Este, ¿cómo se llama? Cisne. Cisne. Te llaman, así le decimos. Ay, hijo de Dios, chulo. Sí, nomás. ¿El chiquis o no? Pues, sí. Tienen la king size, este. Es la presidencial, esta caberiza. Es la, es la, es la... Casi nadie te monta, casi nadie te monta, mendigo. ¿Qué? Aquí tenemos al famoso polvorín, señores y señoras. Este es el... Bueno, ¿qué les cuento? El que conoce a Beto Peña sabe de qué estamos hablando. Aquí está una bailadita. Este es el bueno. Hijo de su pinche madre. Este es tu fuertecito, no, ahí, güey, porfa. Estamos en un pinche sueño, qué chingados. Mira, mira, qué chingados, compadre. Mira. ¡El polvorín! Verá, tengo un fuertecito y no vas para bailarlo. ¡Eh, papá! Solo. ¡Eh, papá! ¿Cuántos con este? ¿Qué? Años. Con como unos 8 o 10 años, sí tengo, güey. Mira. Aquí, mero. Mira lo más. Paz, 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 paz. ¡Eh, palé! ¡Cómo la batalla! ¡Eh! ¡Somijo, vente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Ándale, reverencia! ¡Ahí sí! ¡Sentadito, mijo! ¡Sentadito, mijo! ¡Ahí! ¡Eh! ¿Cómo le batalló, eh? ¡Cómo le batalla! ¡Qué necio es ese caballo! ¡Ay, dale! ¡No disfruta el hijo de la chingada! ¡Póngase! ¡Póngase ahí! ¡Póngase! ¡Sentadito! ¡Vente! ¡Sentadito! ¡Ponte ahí! ¡Míralo! ¡Míralo, pues! ¡Ándale! ¡Eso! ¡Andas con ganas! ¡Andas con ganas! ¡Eso es un balanceadito ahí! ¡Ándale! ¡Un balanceadito ahí! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¿Un caballo trabajado desde abajo también, compa, o qué? ¿Qué? ¿Este desde abajo? Sí. ¿El chiquis también? No, este es el rey. Este es el rey. No se vende, ni se presta, ni se renta, ni nada. ¡El borín! ¡Toma, yo lo monto el viejo, eh! ¡Este churrito de agua! ¡Ahí está el famoso Paul Borín! Casi nada, nos tocó verlo ahora. ¿Eh? Como dijo en una película Pedro Infante, ¿cuánto vale su caballo? Ni las mil estrellas, ni la luna, y no sé qué tanto. Está bueno, se dice. Y lo que más quiere usted en esta vida. ¡Hijo de Dios! ¡Este es otro! ¿Que también trae en los shows? Sí. ¡Míralo! ¿Este trae presencia? Sí. ¿Este se la cree, eh? ¡Míralo! ¿Este cómo se llama? Tyson. ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Hombre, este trae porte! ¿Está bueno? Este está buenazo. ¡Hombre, miren la batalla! ¡Aquí huele batalla! ¡Vamos allá, compadre! ¡Hijo de Dios! Aquí tenemos cuáles, este es uno mío también, este morito, este cuaco moro, míralo, es un morito, se llama el cadete, cortito, alto, bravío, también, como le gustan. Míralo, míralo, es como trae gas. ¡Oh! ¡Oh! Ven, pipa, ven. Eso, pa. ¿Qué? Apenas estoy enseñando a bailar aquí. ¿Cuánto lleva? Pues este cabello tiene gracia que... Eh, miren que es bien curioso. ¿Por qué no baila sin freno, mi caba? Tiene la gracia que le quito el freno y baila sin freno. Ese que tuyo, el freno. Unilo, 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 unilo. Solito. A ver, hijo, púndase. ¡Cuáles cuatro, lejón! ¡No me digan el freno y diganme! ¡Ah, cuáles! ¡Oh! Eso, ven, ven. Vale. ¿Qué tal, Juan? Regánando. ¿Cuaco solo? Sí. Ah, pues todo como se gusta. ¿Y vos qué no? Automático. Bueno, vamos a tallar. ¡Ay, hijo de Dios! Aquí está este palomino. También. Es uno cuaco que... Que va llegando, va llegando directamente de Seattle, Washington. ¿Desde Washington, D.C.? Sí, es un español. ¿Se va iniciándolo? No, es un caballo que ya viene un poco trabajado. Le falta un poco más de chambita. ¿Esto lo va a alinear? Pero es muy bueno. ¿Va alinearlo? Es muy bueno. Lo vamos a estrenar próximamente en los shows también. A llevar a la parranda al viejo. Eso, para que se busque. Es que se divierte nomás. Hombre, por favor. Qué bueno. ¿Verdad? Sí, a huevo. No, hombre, compadre. Aquí tiene su casa, ya sabe. No, hombre, gracias. La verdad que bien agradecidos aquí con el viejón que la neta nos atendió. Nos hizo Ribay. Michelada especial. Sí, la Michelada la dejé yo allá. Ni modo, ahorita a ver si no se lo toma el polvorín. Si lo tiene bien picado, sí. Allá está la Lola, mira. Andale, ya está buena. La hermosa Lola. Sí, pero esa es de... Esa es de la patrona. A esto nomás le falta bailar a la cabrona también. ¿A poco? Vente. Toma. Deja. Está bien chiqueada. Le gustan los panes, las zanahorias, las manzanas, todo. ¿Cómo, mira? Mírala, hasta de mano está ché. Ven. ¿Qué quieres, Lola? Hija de tu chingada, madre. Mira. Ay, coche, que tal pinche muñe. Qué chiqueada la cabrona. Ay, 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 ay. Irala, irala. Ey, ey, ey. ¿Como que te gusta la Michelada o qué? Súbale, compadre. Échale un reparo. Échale un brinco. Mira. ¿Trae? La pinche Lola. Mancita la cabrona, ¿no? Ay, chulada. Chulada era nomás. Como un pinche perrito. Tengo un perro que le gusta chupar las orejas. ¿Sí? Ahí está. Ay, una monta buena. Está bien loco. Ay. Le gustan grandotas, hijo. Ah, toma. Mira. Te vamos a enseñar a bailar, Lola. Ándale, Lolita. ¿Vas a dejar o no? ¿Sí bailan? Sí. ¿Neta? ¿Te ha calado uno? Sí. Los enseñas a bailar. Eso estaría curioso, güey. Los empiezas a tocar por las manitas por atrás y empiezan a... A echarse. A doblar las manitas y ahí los empiezas a... A enseñar. Estos son los animales, son militos. Todos los animales son más listos que uno, compadre. Sí. Y entienden más rápido que uno. Son más nobles. Eso es cierto. Yo tenía que guardar reposo y no hago caso. Aquí ando en la pachanga. Es que le encanta. Así es la vida. Pero bien. Ahorita le seguimos, ahorita le seguimos. Ahí nomás. Ánimo. Ánimo. ¡Héppale! 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 ¡Ey! ¿Qué tal? No, pues no, le basto yo, solito, automático dice ¿Cuál es el que sentado enfrente le bailó? ¿Bolborín? Sí ¿Qué tal? Estaba sentado enfrente de él Y el pichicadito baila y le baila enfrente Bonito el cuacono Sí, ese polvorín es el que Ese que hace como quiere Ahorita le pegamos una bailada Paso, paso, paso Paso, paso, paso Paso, paso 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 ¡Héppale! ¡Sí! sentadito mi hijo ahí está ahí está sentadito mi hijo derechito ahí qué tal ya acá baila también a la orillera ahí hit ándale 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 La yegua, ya le miren sus ojitos, y como que apacarean, para yo que me aceptaran, a como le voy a echar vueltas. Un padre de ganas, ya las hay campeanas, y aunque ya estoy bien quemado, y que se enteren las otras, que ahora sí me enamoraron. Voy a besar esa boca, que al cabo nos daba el muchacho, y si me dice que sí, hago lo que ya me pida, con tal de una en las manos, se para usted solita, para decir el quemado, se sacó la lotería. Y ojalá y no terminemos, porque no están mis planes, poderle al punto final, a tus caricias y tus besos. ¿Qué va a pasar con nuestros planes? ¿Qué va a pasar con tantas cosas? ¿Qué vivimos juntos? Ojalá y no terminemos, ojalá estemos a dar tiempo.